hola bienvenidas en este vídeo les voy a enseñar a tejer este gorro está tejido con los dedos y es un gorro que se realiza en minutos es muy rápido de tejerlo y además una bonita puntada y queda muy cerradito a pesar de que se hace con los dedos queda bastante tupidito y les doy la lista de materiales para que puedan tejerlo bueno para esto vamos a ocupar este estambre que está bastante grueso tiene como un grosor de 6 a 8 milímetros aproximadamente si ustedes no tienen grueso su estambre pueden utilizar estambre más delgado usándolo doble o triple también unas tijeras voy a ocupar un poquito grande las tijeras para poder hacer el popón al final no hay unas cinta métrica porque pueden realizarlo en cualquier talla y voy a ir explicándoles ahora ya que tenemos así ahora vamos a hacer un nudo y lo vamos a hacer con los dedos bueno con un dedo aquí estos así hacemos un nudo y apretamos ahora vamos a ir haciendo cadenas de esta manera sin apretar así 3 cadenas 4 5 6 así hasta tener yo voy a hacer 25 cadenas terminé mis 25 cadenas deben quedar así flojito no tan apretado que abarque así la cabeza en la parte de abajo por las orejas más o menos de esta manera y ahora si ustedes van a hacer otra talla más pequeño por ejemplo la estoy haciendo para adulto pero aquí les dejo una lista de medidas que en este lado tenemos la edad en medio tenemos la circunferencia o contorno de la cabeza que es lo que acabamos de medir y del lado derecho tenemos acá la altura total eso más adelante les diré por el momento necesitamos que mira esto por ejemplo mujer adulta debe medir 54 centímetros esa cadena más o menos y así de 0 a 3 meses por ejemplo debe medir 35 centímetros esa cadena ya que terminamos las cadenas ahora vamos a cerrar chocando que no nos quede torcida en nuestra cadena y cerramos aquí en el primer la primer cadenita que hicimos con un punto deslizado de esta manera ahora hacemos una cadena pero ya que hicimos la cadena ahora aquí en el mismo espacio donde deslizamos hacemos nuestro primer punto y lo vamos a hacer de esta manera tomamos lazada picamos ahí donde en el primer espacio de esta manera tenemos tres lazadas en nuestro dedo la última lazada la sacamos por el punto de en medio así ahora tenemos dos y ahora terminamos nuestro punto este es nuestro primer punto si ustedes son de las personas que se pierden el primer punto y pues así van disminuyendo o van aumentando entonces marcamos el primer punto para no perdernos y así aquí vamos a cerrar la vuelta al rato ahora siguiente espacio vamos a ir tomando una hebra la de arriba igual repetimos lo del punto anterior tenemos tres lazadas sacamos la primera así ahora terminamos el punto y así de esta manera vamos a ir tejiendo metemos tenemos tres lazadas sacamos la última por la por la hebra del medio así y ahora terminamos el punto así tenemos tres lazadas la última la pasamos en nada en medio y ahora terminamos el punto y esto vamos a ir repitiendo en toda la vuelta bueno aquí ya terminé la vuelta cierro aquí donde marqué le hice mi primer punto cierro con un punto deslizado subo con una cadena ahora aquí vamos a repetir el punto aquí en el primer espacio donde deslizamos para cerrar la vuelta tomamos lazada y aquí mismo hacemos nuestro primer punto sacamos así y ahora terminamos el punto este es nuestro primer punto lo marcamos y así nos vamos a ir tejiendo esta puntada esta puntada vamos a repetir en todo lo largo de nuestro gorro en todo en todo en todo nuestro gorrito metemos tenemos tres lazadas pasamos la tercera por la de en medio y ahora terminamos el punto enlazada agarramos sacamos la tercera lazada por la de en medio y ahora terminamos el punto de esta manera vamos a ir tejiendo aquí voy con la segunda vuelta voy a hacer ocho vueltas aquí ya tengo las ocho vueltas terminadas ahora vamos a hacer lo siguiente aquí ya cerramos la vuelta hice mi cadena ahora como lazada pico ahí mismo sin terminar el punto y con el siguiente y ahora terminó el punto hicimos una disminución vamos a hacer una vuelta de puras disminuciones de esta manera sin terminar ficamos en el siguiente espacio así ahora terminamos el punto estamos en el siguiente espacio sin terminar ficamos en el siguiente sin cargar perdón así nos metemos y sacamos así terminamos el punto tomamos la azada picamos estamos en el siguiente espacio y ahora terminamos el punto así vamos a hacer esta vuelta de puras disminuciones una vuelta de disminuciones terminé mi vuelta de disminuciones cierro aquí con un punto deslizado pueden ir marcando como veníamos marcando en la parte de abajo para que no se pierdan aquí el primer punto aquí el primer punto ahora hacemos una cadena picamos ahí mismo pero vamos a hacer puros puntos así sin tomar lazada solo solamente picamos y sacamos así así vamos a ir pasando en todos los puntos de esta manera aquí cuando ya no ya no podemos tener más puntos en los dedos ahora lo que hacemos es tomar otro pedacito de estambre y vamos a pasar estos puntos y vamos a pasar estos puntos por ese pedazo de estambre así ahora continuamos tejiendo los demás puntos hasta pasar todos aquí llegamos aquí está el pedacito de hilo que metimos y pasamos todos los puntos ahí está ahora tomamos las dos colas de estambre y las amarramos así amarramos con la otra que veníamos la cola que veníamos tejiendo y aquí ya quedó nuestro borrito cortamos esas colitas de hilo más adelante para que se metan en el pompón ahora vamos a realizar el pompón vamos a ir enrollando en la parte gruesa de nuestra mano de esta manera vamos a ir enrollando bastante estambre hasta tener lo suficiente de qué tan grueso quieren su su pompón ya que tenemos esto lo sacamos de nuestros dedos y ponemos un pedacito de estambre ahora amarramos un nudo así hacemos un nudo volteamos y hacemos otro nudo de este lado vamos apretando vamos apretando y vamos estirando para que se vaya hay que apretar bien para que no se salgan nuestros hilos y como los vamos a cortar pueden salirse y se deshace nuestro muñito nuestro pompón pero vamos apretando vamos cortando parejito 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 todo y cortaron todo todo entonces ahora sí ya como que van emparejando viendo que no hayan hilitos más grandes que otros y pues ya nada más es cuestión de ir emparejando como es muy grueso de esta hambre pues se hace muy rápido y pues ya no nada más nos queda amarrar aquí una parte de arriba solo metemos por acá por un lado de la parte de arriba de nuestro porro metemos por el otro lado y jalamos la otra hebra con la que amarramos el pompón y ahora amarramos por dentro amarramos bien apretamos y ahora lo que podemos hacer es sacar estos estas colitas del hilo o de esta hambre por acá para y ya lo cortamos al tamaño de los estambres del punto y así no desperdiciamos esos colitas del hilo y cómo queda nuestro gorrito muy rápido de realizar y es una puntada súper fácil súper rápida de hacer y es así como queda queda como tipo boina por lo que es como muy flojito él la puntada y queda como boina queda muy bonita como con caída así pues esto ha sido todo del vídeo espero les haya gustado si les gustó no olviden compartir los vídeos den de like y gracias nos escuchamos en un próximo vídeo bye